9 y 48 minutos son ahora, entramos en el último tramo de esta parte de desayunos informales y vamos a estar conversando sobre el proyecto Reduciendo la Brecha. Es una iniciativa que nació en diciembre de 2021 con un objetivo bastante ambicioso que es mitigar las desigualdades sociales en Uruguay. No se lo plantea hacer desde lo político partidario, sino desde el ámbito social. También podemos decir desde el ámbito digital porque a través de una plataforma, un equipo busca recibir propuestas de cualquier persona que tenga ideas para mejorar el país, ya sea desde el ámbito de la educación, de la seguridad, de la economía, de la salud, de cualquier área. Y luego esas ideas se trabajan, se consultan y a partir de allí se plantea elevarlas al Parlamento. Ya hace unos meses que están trabajando y para conocer un poco más del proyecto es que recibimos con nosotros a Gustavo Welker, que es integrante de Reduciendo la Brecha. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, Gustavo, ¿cómo surge este proyecto que de alguna forma hace pensar en algún planteo, por ejemplo, que se escuchó en su momento en la campaña electoral anterior del Partido Digital, de utilizar las posibilidades de la tecnología para canalizar por ahí propuestas de la ciudadanía? Bueno, de hecho el Partido Digital nos ayudó con el desarrollo de la plataforma. Ah, mirá. Somos amigos con Justin y bueno, él nos facilitó la plataforma o nos guió en cómo hacerla y eso rebusco los costos y los tiempos para desarrollo, que es un desarrollo grande de una plataforma donde tiene que permitir subir propuestas, donde tenga una sala donde debatir entre la gente, donde construir ideas y la gente pueda opinar y tal. Y todo eso, el desarrollo de eso es caro y lleva mucho tiempo y ya lo tenemos. Bien. Y bueno, ¿y el proyecto cómo es que surge? ¿Por qué se tiran a hacer esto? Bueno, surge de conversaciones con amigos y amigas hablando sobre la meritocracia. Entonces, imagínense hablando de ese tema en dónde derivan todas las conversaciones y ahí empezamos como a pensar, que creo que es el pensamiento de todos los uruguayos que conocemos, es cómo siendo 3 millones de personas no nos podemos organizar de una forma ordenada y con la tecnología que hay hoy para que no haya tanta brecha de desigualdad socioeconómica en Uruguay. Se puede hablar de mil brechas, pero nosotros nos enfocamos en esta porque es la que a nosotros nos importó. Y en ese sentido, el proyecto, más allá de lo que yo decía al principio, ¿cómo funciona? ¿Cómo canalizan eso? Bien, lo que hicimos fue crear una plataforma web donde la gente pueda subir propuestas y la misma gente de la plataforma, ya sea subiendo propuestas o sugiriendo, opinando, se van como reconstruyendo las mismas propuestas. Lo importante es, no es quién sube las propuestas, sino lo que surja de toda esa plataforma. Acá, como bien decías al principio, no hay líderes políticos, no es un partido político, no va a ser nunca un partido político, eso me parece fundamental aclararlo, y lo que se busca es que la plataforma hable por sí sola. Es decir, capaz que hay algún moderador por si hay algún exabrupto en la plataforma o algo de eso, que todavía no ha pasado, pero la idea es que hable sola y que todo lo que se suba se pueda leer, no hay filtros. Y bueno, el objetivo, ya creamos la plataforma, ya hay una base de gente, somos 400 personas inscriptas y somos trabajando en la propuesta, somos 20 personas en una mesa donde decidimos qué acciones tomar, las redes, el desarrollo de la plataforma. Y bueno, el objetivo ahora es que la gente empiece a subir propuestas, dimos un plazo de un año para que haya muchas propuestas y la gente pueda tener tiempo para leer. Y luego del año, que nos pusimos un plazo de julio de 2023, es votar tres propuestas para que haya, bueno, ya se sepa, bueno, va a ir por acá la plataforma, exacto, y las vamos a re-redactar con abogados y expertos en cada materia que se está hablando, ya sea vivienda, salud, economía, educación. Y después de que queden bien redactadas, en forma de ley o de la forma que se diga, como proyecto de ley, se va a elegir una para embandeararnos y el norte sería hacer un plebiscito, pero si la masa de gente que hay atrás no es tal, bueno, presentarla en el gobierno a ver si puede tener cabida. ¿Podés contarnos alguna, por lo menos, de las propuestas que estén sobre la mesa? Sí, ahora en la plataforma hay subidas dos propuestas, y después estamos ahí conversando con más personas para subir en esta semana o en la siguiente, tres propuestas más. Hay una que habla de la herencia, dice algo así como que se empieza a dejar de heredar o limitar la herencia de inmuebles en Uruguay, pero solamente a las personas que todavía no han nacido. Es decir, todos nosotros que ya estamos vivos, tenemos hijos, nietos, lo que sea. Está como derecho adquirido. Ya tenés adquirido, exacto. Ahora, a las siguientes generaciones, cosa de no trastocarle los planes a nadie, ya se limite la herencia. Por ejemplo, limitar la herencia, ahí alguien propuso en la plataforma de que, bueno, por lo menos un inmueble que se herede, que es el inmueble ese que la gente ha laburado toda su vida, se lo pagó, y bueno, ese sí, se herede. Ahora, si uno vive de herencias o de rentas por inmuebles, bueno, que se empieza a limitar eso. No es eliminarlo, pero sí limitarlo en alguna media. Exactamente. Y a nosotros, los que estamos acá hoy vivos y bajo este plan histórico que ha sido así siempre, no nos cambiaría nada. Lo que se iba a pasar a cambiar, podría empezar a cambiar, es la industria, que ya la gente no invertiría más en inmuebles. Ojalá. Pero bueno, tampoco la idea es hablar de una propuesta puntual, porque ya nos va cejando a algo que capaz que no es. Y la mayoría de la gente lleva el proyecto para otro lugar. Bueno, ¿son propuestas que tienen que terminar en ley? ¿O puede haber una idea que, bueno, sea cómo organizar mejor algo, o cómo hacer mejor otra cosa sin que necesite una ley, digamos? Sí. Ahí lo que se sube son ideas. Y después, la forma de llevarlo a cabo, vamos a resolver en base a lo que se haya decidido. Ok. O es abierto a cualquier tipo de idea, digamos. Sí. Ahora, ministro, Martín Lema, el primer año de este periodo de gobierno, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes, había organizado una iniciativa a partir de la cual también se recibían propuestas, en ese caso al Parlamento, y había un trabajo allí de alguna de las iniciativas, o sea, por lo pronto de las más viables, para que quedaran en algún lado, por lo menos, del Parlamento. ¿Ustedes entienden que esto que es desde afuera de lo político partidario de alguna forma puede lograr mayor cercanía con algunas partes de la población que de repente, cuando pasa por lo político partidario, pueden ser más refractarias, porque no piensan en esa lógica? Sin duda que sí. 100% sí. ¿Y por qué te lo puedo decir con convicción? Bueno, porque de hecho, este es un proyecto que no tiene un partido político, y sin embargo, la gente no confía mucho en que no sea un partido político, que no hay interés de tener un diputado o un senador, como que hay una desconfianza grande, y nos lleva 10 minutos, 15 minutos de charla con las personas para decirles, bueno, realmente no hay interés en eso. Entonces me imagino mucho más, si la propuesta viene del lado de alguien del gobierno para proponer un espacio donde subir ideas, creo que ahí el nivel de desconfianza va a ser mucho mayor. Es decir, no va a tener la misma confianza en la gente para que la gente pueda abrirse a proponer, a debatir, y a confiar en que no hay un interés político atrás. Bien. Gustavo Belker de Reduciendo la Brecha. ¿Cómo se ingresa a la plataforma? Reduciendo la brecha.org. Perfecto. Muchas gracias por esto. Gracias a ustedes. Hay que anotarse, inscribirse, porque había que... Dicen que había inscriptos. Hay un registro. Bien. Pueden chusmear sin inscribirse, pero después a nosotros es importante que se inscriban, porque nosotros vamos viendo que la gente tiene adhesión, y bueno, para nosotros es importante, porque después eso vemos el nivel de crecimiento y nos permite tomar otras acciones. Márbaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.